Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro y hoy estamos con un vídeo en el que vamos a hablar de dos cosas La más importante, bajo mi punto de vista, es el servidor de testeo Y la segunda va a ser el reward de Skarner, que la dejaremos para el final del vídeo Referente al servidor de testeo, va a cambiar radicalmente como lo conocíamos Ahora solo se va a poder entrar de forma temporal, por así decir Va a haber ciclos, podremos aplicar cualquier persona que tenga una cuenta de nivel 30 Y estén los servidores de Norteamérica y Europa Riot ha dicho que las otras regiones podrán optar al servidor de testeo Seguramente, no está 100% confirmado, más adelante ¿Por qué estos servidores no han dado un motivo de peso? Aunque yo sinceramente creo que lo hacen por cuestión de usuarios y también un poquito de antigüedad Ya que fueron los primeros servidores y es donde más concentración de jugadores tienen en general Bueno, supongo que también esto lo harán en Asia, aunque realmente esas regiones a nosotros no nos afecta directamente Bueno, aquí hay varias cosas que hay que aclarar Una es que los que actualmente estamos en el servidor de testeo O su inmensa mayoría Nuestra cuenta va a pasar a inactiva No es que la vayan a borrar ni la vayamos a perder Luego, ¿Cómo aplicamos? ¿No? Os voy a poner los links en la descripción Pondré varios links, no sé cuáles, pero de primeras os pondré pues para poder aplicar Y la noticia en general y todo eso Para poder aplicar vamos a tener que tener una cuenta a nivel 30 Factores que van a ser pues cruciales en que nos cojan Es que nuestra cuenta esté limpia de baneos y report Bueno, vamos a ver, report le han metido a todo el mundo En un momento dado, a lo mejor algún troll o lo que sea Pero básicamente es que no hayas estado tu cuenta en un estado crítico, por así decir También van a tener en cuenta muchos factores Como que por ejemplo seas un jugador que tenga un impacto en la comunidad bastante positivo, por así decir Ya sea mediante el juego o quizá también diferentes factores Por ejemplo, referente al juego, si eres un jugador pues bastante positivo Que tienes buena comunicación con el equipo, etc. ¿No? Eso lo van a tener en cuenta Y luego también puede ser pues a lo mejor sitios como YouTube Aquí ¿No? A lo mejor diferentes canales en los que tenemos pues un impacto en la comunidad mayor o menor Puede que también lo tengan en cuenta Así como diferentes webs, de que también voy a hablar de ello más adelante Por ejemplo, si van a sacar un siguiente support Van a tener en cuenta jugadores que sea su main principal O sea, si yo por ejemplo soy un AD Carry Y juego AD Carry en su mesa mayoría Y tengo un compañero que juega de support y tal Pues él va a tener prioridad para entrar en el servidor de testeo También va a ir por ciclos Vamos a explicar esto Por ejemplo Nuevo campeón, ¿Vale? Supongamos que es un support A mí me meten en esta oleada Que va a durar un mes Se acaba esta oleada Y empieza la nueva Que va a ser de ítems, por ejemplo Pues en este momento Mi cuenta va a quedar inactiva Y deberé volver a aplicar Si quiero entrar en esta nueva oleada Ryo ya pues decidirá Si quiere contar conmigo otra vez o no Y lo mismo va a pasar pues con todos los jugadores en general, ¿No? Ryo va a tener muy en cuenta La gente de que de forma activa Pues dé sus opiniones Haga feedback De diferentes aspectos del servidor de testeo Por ejemplo Estoy poniendo el mismo ejemplo Un campeón nuevo Tú vas al foro Contactas ahí Haces un post O das tu opinión Dices estabilidad Yo creo que hace mucho daño Etcétera Todo eso lo van a tener muy en cuenta Si tú ahora mismo eres un jugador En el servidor de testeo Que realmente estés haciendo todas esas cosas Es muy posible que te elijan Para que puedas entrar al servidor de testeo Bueno, más cosas a tener en cuenta Bueno, referente a eso, ¿No? Si eres un jugador tóxico, etc. De primeras no vas a tener opción a entrar Os voy a dar mi opinión sincera Por un lado Está bien que Ryo quiera dar pues Ejemplo, ¿No? Por ejemplo Eres un buen jugador Tienes un buen comportamiento Aparte de que te vamos a premiar Como Pues como tester Del servidor de testeo Y todo esto Hacemos ver a la gente Que realmente es el camino ¿No? Para Pues eso Al ser un buen jugador, etc. Tienes una especie de recompensa Y aparte pues Se supone que vas a A tener un mejor trabajo Entre comillas En el servidor de testeo Eso yo Lo entiendo Está bien Hasta cierto punto A lo mejor un jugador Que es muy experimentado O a lo mejor te pongo Yo que sé Un jugador profesional O no Bueno, en este caso no Porque es distinto Ya que por reglas general Los jugadores profesionales Ya prueban este contenido Antes que nosotros Y todo eso Pero bueno Un jugador yo que sé Que sea una máquina Con diferentes campeones De support, etc. Sale un support nuevo Es muy posible Que ese jugador Te pueda dar Diferentes detalles Opinión, etc. De mucho peso, ¿No? En lo que sería Del nuevo campeón Que está por llegar Pero a lo mejor Este jugador Realmente luego No tiene una actitud Ejemplar Dentro del juego Y le estás excluyendo Por un lado está bien Por lo que estás haciendo Lo que he comentado Pero por otra No está tan bien, ¿No? Hay que ser sinceros Un jugador puede ser Más tóxico, menos Pero Para luego su habilidad Su análisis Y su opinión Puede contar tanto Como la de los demás Eso es indiscutible, ¿No? Así que bueno Referente a lo de las cuentas Y su estado Si tú ahora tienes una cuenta Con muchísimas runas En el servidor de testeo Etcétera Y muchas cosas No la vas a perder Se va a quedar inactiva Y en el momento en que Que tú apliques La van a reactivar Quieren también Como que se vincule Por decirlo de alguna forma Con tu cuenta principal No quiere decir que No va a compartir Contraseñas Ni mucho menos No debería Realmente yo creo Que tú tienes la cuenta principal Y luego la del servidor de testeo Que va a ser aparte Pero de alguna forma Está vinculada Porque ellos Te van a seleccionar Referente a lo que Tu proceso En la cuenta principal Están pidiendo aquí Que tengas una cuenta De nivel 30 Ahora mucha gente dirá ¿Por qué Riot hace esto? Hay varias cosas Una de ellas Es que el servidor de testeo También se ha convertido En un servidor En el que la gente juega Y tiene su cuenta principal Ahí Juega a rank Juega con los amigos Etcétera Una de las cosas Que tiene el servidor de testeo Es que realmente Los report y todo eso No cuentan para nada O sea Un jugador tóxico Etcétera Por regla general En este servidor No le dan tanta No es que no le den importancia Sino que Yo he conocido gente Que me ha dicho Personalmente Que el servidor de testeo Da igual Como te comportes Lo que hagas Etcétera Porque luego realmente Los report y todo eso No valen para nada Esto no lo puedo confirmar Al 100% Pero sí que es cierto Que lo que hagas En el servidor de testeo Y todo eso Influye mucho menos Por lo menos hasta ahora Que si lo haces En una cuenta De un servidor oficial Por así decir Por ejemplo Tú insultas La lías Etcétera Pues como que No pasa nada Entre comillas Entonces esto también De aquí También Ligamos un poquito Lo que hemos comentado antes Lo de los jugadores tóxicos Es otra de las cosas Por la que Están haciendo todo esto Esa es una de las cosas También al haber tanta gente Que luego realmente Entra al juego No da ningún tipo de opinión Al servidor de testeo Está ahí Juega Etcétera Cuando luego la gente Que realmente Quiere hacerlo Muchas veces no puede Ya que Lo hemos visto En infinidad de ocasiones Cuando hay novedades Super importantes Nuevo campeón Etcétera Intentas entrar al servidor de testeo Y Y no puedes Porque tienes cola de 3 horas Y luego si tienes suerte De poder entrar Luego por ejemplo Para crear una partida Necesitas X jugadores Yo muchas veces He intentado Entrar para grabar Un campeón Etcétera Y he visto que no he podido Puesto que necesitaba X jugadores Para crear la partida De la saturación Que tiene el servidor Yo creo que sinceramente A Rios se le ha ido de las manos El servidor de testeo Lo hizo público Todo el mundo podía entrar Se creaba una cuenta Incluso multicuentas En plan Yo me creo 3 cuentas Regalo una a un amigo Etcétera Podía entrar todo el mundo Y eso ya era un cachondeo Luego restringieron El Pues el registro de cuentas Solo se podía entrar El 1, el 2 y el 3 de cada mes O sea No entrar Sino aplicar Tú te creabas la cuenta Directamente Cualquiera de esos días Podías hacerlo Luego ya eso lo quitaron Y cada X tiempo Sin ningún aviso Ni nada Decían Eh De hoy a mañana Puedes crear cuenta La gente como loca Y pu 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 Y ahora directamente Luego ya Como ponen aquí Que durante 10 meses No han podido dar acceso A la gente Que realmente quería entrar Y eso es un problema ¿No? Bueno Por ejemplo ¿Cómo me puede Os voy a Ahora Hablar un poquito ¿No? En mi opinión personal ¿Cómo me puede afectar Esto a mí? ¿No? Bueno Realmente No sé qué va a pasar Eh No os voy a engañar Si os digo Que la sección Del servidor de testeo Así como de noticias Que vienen referentes a él Es la que mayor peso tiene O es la más grande De mi canal A diferencia de Bueno Yo siempre que hago los vídeos Lo habéis visto Hay otras webs Que también lo hacen Y tal Yo podría subir rápidamente Entrar al servidor de testeo Como hacen muchas Muchas webs O muchos sitios Coger El personaje Enseñar las habilidades Que dura 2 minutos Y ahí se acaba el vídeo Ni siquiera pasan muchas veces El ratón por encima Para ver lo que hacen Las habilidades ¿Me explico? O no te las explican Ni nada Yo siempre intento traer vídeos En los que os doy Mi opinión personal Yo no entro Cojo el personaje Y grabo Muchas veces podéis ver Que la duración de la partida Es de una hora Yo por realidad general Las 2-3 horas Cuando sale un campeón nuevo No me las quita nadie Porque yo quiero Probar Quiero testear Quiero ver números Quiero ver como escala Quiero ver que efectos tiene Un montón de cosas Y luego plasmarlo en el vídeo Y dar mi opinión Por eso siempre explico Las habilidades Os doy mi opinión Y diferentes aspectos De todo esto A mi sinceramente Puede que me afecte Pues sinceramente Es posible o no Todavía no se sabe Porque como va por ciclos Puede que yo entre En una oleada Y luego no Riot ha dicho una cosa Que a mi me da un poco De esperanza Por así decir Aquí hacen una pregunta En la que dice Que sitios Como su render al 20 Etcétera O sitios En los que cubra Todas las novedades Del servidor de testeo Que va a pasar Con estos sitios Van a tener cuenta Temporal Etcétera Riot ha dicho No preocuparse Este tipo de sitios Va a seguir Pudiendo funcionar Yo espero Sinceramente Que también Por ejemplo Los canales de youtube Ya no solo el mío Sino que somos muchos Hay muchos canales Que se dedican a esto También Podamos seguir funcionando Ya sea con una cuenta En la que nos dejen hacer Pues lo que estamos Haciendo hasta ahora Que sinceramente No se Yo hago un video Y lo ven Pues muchísimas personas Y a raíz de Pues de diferentes opiniones Ya no solo la mía En los comentarios La gente te da su opinión En plan Pues yo creo que este campeón Etcétera Son muchas cosas A mi sinceramente Me gustaría Que poder Seguir haciendo Lo que estoy haciendo Hasta ahora He recibido comentarios En twitter En plan No te preocupes Negro Porque seguramente De todos tus suscriptores Alguien va a tener la cuenta No es cuestión de eso Sinceramente Porque Sé que eso es así De hecho Hace ya tiempo La gente me decía Yo te dejo mi cuenta Porque si no puedes entrar O lo que sea Etcétera De primeras Esto está prohibido Quiero decir La gente lo hace Pero está prohibido Si tú te vas al FAQ Del servidor de testeo Lo dejo en la descripción Riot te dice Que no puedes Dejar tu cuenta Del servidor de testeo No puedes intercambiarla Está prohibido ¿Vale? Que la gente lo haga o no Es como todo Pero no puedes hacerlo Y yo realmente No quiero hacerlo tampoco Pero bueno Ya te digo De todas formas Es bastante pronto Para saber que va a pasar Yo espero Que ya os digo Que todo siga como hasta ahora Porque No nos engañemos Tanto Los canales de youtube Como ya digo El mío Muchos otros Benefician a Riot No nos vamos a engañar En plan de Enseñamos el nuevo campeón Lo ve mucha gente Me gusta Etcétera No todo el mundo Le gusta ir a una web Que está en inglés Que a lo mejor No lo entiende O no quiere Prefiere a alguien Que esté hablando O yo que sé Es distinto Me explico ¿No? Así que bueno Pues Resumiendo todo esto Pues básicamente También había otras cosas Por ahí Que no lo he dicho antes Más turbias Se estaban empezando Ya a vender cuentas Del servidor de testeo En plan 40 dólares Etcétera Y claro Realmente Era un Chollo Entre comillas Quiero decir Si tú puedes entrar Al servidor de testeo Con un pin decente Tienes todo Desbloqueado Porque tienes Muchísimas runas Tienes casi todo Etcétera 40 dólares Me explico ¿No? Eso también Hay muchas cosas Por lo que están haciendo esto Pero también Afecta Habrá que ver Si afecta O no Todavía es pronto Para decir todo esto ¿No? Pero bueno Yo os quiero dar Mi opinión sincera De todo esto En general Lo que está claro Que ya no se puede utilizar Como un servidor En el que vas a entrar A jugar con los amigos Eso ya Olvidaros Eso es así gente También es cierto Que había mucha gente Que tenía su cuenta principal Ahí Pues también la vas a perder Recordar que es eso Un servidor de testeo Y no tiene más En ese aspecto Así que bueno Ahora habrá que Cruzar un poquito Los dedos Para que las demás regiones Puedan optar también A esto ¿No? Y poder eso El tema es eso Ellos quieren que Tengan gente activa Pues Que puedan Darles opinión De las cosas Que están por llegar Etcétera Así que bueno Resumiendo todo esto Como estaba diciendo Ahora es necesario Aplicar Desde la web Logueados En nuestra cuenta principal De nivel 30 En los servidores De Europa O Norteamérica Van a tener en cuenta eso Que nunca te hayan baneado Que no Que no tengas ahí Muchísimos report Y diferentes aspectos Que lo hemos ido comentando A lo largo del vídeo Si te pillan En la oleada Que a lo mejor dura un mes Si quieres entrar en la siguiente Vas a tener que volver a aplicar Así que bueno Habrá que ver Yo por ejemplo Si está viendo gente Que tenga una web Que se dedica a esto O tiene un canal de YouTube Como el mío y tal Yo lo que haría Intentar contactar con Riot A ver que solución Nos pueden dar Si alguien sabe algo Referente a esto Y me lo puede hacer saber Por Twitter o tal Yo se lo agradezco De corazón Así que bueno Vamos a pasar ahora Con Pues un poquito Con Con el reward de Scanner Para finalizar el vídeo Bueno Pues aquí tenemos a Scanner El cual Bueno Vamos a ver Un poquito Que le han hecho La pasiva Se sigue manteniendo Nuestros ataques básicos Reducen El CD De las habilidades En 0,5 Eso sigue intacto Sin embargo La Q Si que ha recibido Ligeros cambios Sigue haciendo lo mismo El daño Etcétera Sin embargo Ya no ralentiza Ahora lo que nos va a proporcionar Es velocidad de ataque En forma de stack Hasta un máximo Perdón De 5 Bueno La W El escudo Ahora absorberá más daño Y también escala Con más AP Aparte de ello Ganaremos velocidad de movimiento Que ya lo hacía antes Pero ahora va a ser mayor Han quitado el valor De velocidad de ataque Que se ha visto Pues que lo han cambiado Y lo han pasado A la Q En forma de stack Ahora mismo Tiene una duración De 18 segundos Y quieren que tenga 14 Si mal no me equivoco La siguiente Es la E Sigue siendo una skill shot Sigue haciendo daño mágico Se ve reducido El coste de mana En todos los niveles Y ahora lo que hace Es que ralentizará Antes la que ralentizaba Era la Q Ahora será la E Y por último Nos queda la R El ultimate Que también sigue siendo Lo mismo Hace lo mismo Sin embargo El pequeño cambio Que le han hecho Es que cuando salga Nuestro aguijón La animación En ese momento El personaje va a quedar Enrutado Inmovilizado En el sitio Esto está bien Por el tema De los flash Y todo eso Va a ser muy difícil Salir del rango De la habilidad Que antes pues Hicieron un cambio En el que si tú Tirabas flash Lo que pasase antes Entre comillas Era lo que se hacía O bien Le metías el ultimate O bien fallaba Ahora va a ser Mucho más difícil Y bueno pues También la Cuando Scanner grita Siénteme aguijón Solo va a pasar En el momento En que realmente Utilices la habilidad De forma efectiva Y poquito más Realmente bueno Los cambios No son Como por ejemplo Los de Heimer O los de Serath Que han hecho Un reward Masivo Entre comillas Han hecho Diferentes cambios Han cambiado valores De maná De En este caso También De que escala Más el escudo Etcétera Y han cambiado Alguna cosilla Como por ejemplo Pues eso Que esta sea La habilidad Que ralentice Y que esta Sea la que te proporciona Velocidad de ataque Y se estaqué Y creo que son Unos cambios interesantes Que van a dar Un poquito más de juego En este caso A Scanner ¿No? Así que bueno gente Con esto Me despido Unos cambios Ahí Del serio de testeo Bastante Pues eso Importantes Recordar que Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico Me gusta Y poquito más gente Nos vemos